como pues el chai ilustrado de nuestro queridísimo se puso el guapo, Ramiro Padilla tondo, que bueno que lo puedas hacer, hace cuanto tiempo que no nos veíamos Ramiro, no me reflejaba yo en tu frente, como estas Manu muy bien estamos trabajando para estos meses tuve que agarrar, ya sabes que andamos haciendo un proyecto musical y también estoy trabajando el ficcionario de la derecha entonces ya sabes que uno también igual que Paco uno como escritor no se puede repetir entonces tuve que meterme a que Dussel, ahí está estos son los que estamos promocionando, hojas sin ruta y cartas un facho, ahorita está el paquete para los que quieran en Twitter, ahí me pueden mandar un mensaje pero este, ese José Tlali promete me dijeron que lo van a hacer película mi querido Toño y ese otro spot de la línea es la edición de 15 aniversario ahí está, a los que quieran a todos, al público están en Amazon sí, dice aquí el radioaido que nomás se peinó claro que me peiné cabrón oye primarios en México y el de tres pasos de la línea también pero ahí va el de Maradot de hecho ya me lo ya me lo hicieron obra de teatro entonces ahí va uno pues que se dedica a este tipo de cosas lo voy a leer y por cierto pues también el proyecto musical pues tenemos ahí se pueden ir a mi canal y pueden ver la cumbia de Levasol para que sepan a quién se la dedicamos y otra que se llama Kimberly Clau no vamos a decir también a quién está dedicada es tan divertida es lo que estuvimos haciendo en los últimos meses mi querido Toño qué gusto verte de nuevo igualmente trabajo estudiar te digo que me estuve sumergiendo en los en en el pensamiento de Enrique Dussel y sí está denso el maestras está denso pero y Bonfil Batalla también Mark Fitcher Realismo Capitalista hay muchos libros que tuve que leer para más o menos empezar a construir lo siguiente ahí vamos y hay veces algunas reflexiones algunos planteamientos filosóficos que llegan hasta detrimir esa es una realidad si no pues ahí la pregunta es la pregunta es la pregunta es qué estamos haciendo somos eurocéntricos y tenemos que migrar hacia un pensamiento como dijo el presidente hacia un humanismo mexicano y tenemos que migrar porque toda nuestra base la construcción del pensamiento está basada en lo europeo entonces tenemos que trabajar en algo que sea totalmente mexicano una ideología mexicana total y entonces pues para allá vamos es un trabajo de larga data como lo ha dicho el maestro Alejandro Rosado también con sus coordenadas históricas de la 4T que también es un librazo pues mira en lugar de utilizar corbata con nudo windsor aquí mejor me pongo mi camisita de Oaxaca como es el humanismo mexicano déjame también saludar al queridísimo Jorge Gómez Naredo periodista independiente cómo estás Jorge también hace un tiempo que no platicábamos por acá cómo te va hola no pues encantado de estar acá con ustedes muy muy contento y pues listo para para platicar de lo que está sucediendo en el país que me parece que que es importante y que son días fundamentales pues para lo que va a suceder en 2024 Sí, 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 sí especialmente porque vemos a los expresidentes muy metidazos en sus comentarios tratando de influir creo queridos compañeros que es más que evidente que el hecho de tener a personajes como Ernesto Zedillo Vicente Fox y Felipe Calderón participando en foros haciendo planteamientos infames en sus redes sociales tiene una vista y una finalidad hacia 2024 hoy el presidente pues se envuelve una vez más de eso ¿no? López Obrador recuerda cuando Ernesto Zedillo señaló en su segundo informe de gobierno que este rescate bancario o aproba iba a costar 125 mil millones de pesos cuando en realidad fue de 3 billones decir que se iba a terminar de pagar pues o se va a terminar de pagar hasta dentro de 50 años más nuestros nietos van a seguir pagando ahí en México el Fobaproa dijo que bueno una vez más como es que este señor tan afamado tan buen técnico tan buen economista se equivocó por poquitito ¿no? y empieza en Inglatina evidentemente es una no una burla a su intelectualidad sino pues a su carroñería a su a su nivel nefario a su a su maldad ¿no? sí sí sabemos que pues es uno de esos tecnócratas de de hueso colorado tecnócratas del método como se le llama ¿no? por ahí Ernesto Zedillo y que pues era más que evidente que nada más nos estuvo dando a tole con el dedo para favorecer a sus cuates ¿qué opinas de esto Jorge? Sí pues la 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 intervención de los expresidentes y pues de este tipo de expresidentes pues en realidad tampoco hay mucho de donde tomar de Ernesto Zedillo pues es una cuestión de cinismo terrible donde pues él pide prácticamente que no se elija además pues quien le perdió la opinión o cualquier cosa así pero que no se elija un presidente populista que engañe dice y que le eche la culpa a otros por sus fracasos es algo de hipócritas lo que hace este Ernesto Zedillo porque si recordamos bueno pues durante su sexenio no solamente fue digo eso marcó parte de los procesos económicos del país que fue convertir en deuda pública la deuda de unos cuantos banqueros además de ocultar los nombres y de proteger a estos ladrones en realidad hay muchas otras cuestiones que sucedieron en su sexenio como fue la devaluación de más del 100% de nuestra moneda como fue también pues la continuación de la apertura de digamos de la instalación de la profundización del sistema neoliberal hay que recordar que si en México no el estado no tiene ferrocarriles y están completamente desmantelados pues fue parte y fue culpa del propio Ernesto Zedillo que primero modificó la constitución para permitir que eso se pudiera realizar y ya después los vendió y además los vende los privatiza o los prácticamente los regala a una empresa en la cual después de salir de presidente dos o tres años después pues él trabaja en esa empresa es decir esta cuestión de las puertas giratorias que este fenómeno que políticos benefician a una empresa y cuando dejan el cargo que tenían pues se ponen a trabajar en la empresa eso hizo Ernesto Zedillo con la empresa con una de las empresas que ganaron las concesiones de los ferrocarriles y los ferrocarriles funcionan solamente de carga no se ha invertido en ellos no se invirtió en ellos durante todo el periodo neoliberal y pues perdimos como país un medio de transporte un motor de crecimiento un medio de empleos un montón de empleos que se generan a partir del tren y pues es parte de lo que realizó Ernesto Zedillo en su sexenio además de que continuó por ejemplo con la persecución de los perredistas que ya había iniciado Carlos Salinas de Gortari pero que él profundizó en su sexenio también se dieron varias masacres hay que recordar la de Aguas Blancas la de Actial entonces tiene un ¿cómo se llama? un pasado negro y que ahora reviva ¿no? y quiera participar con estas opiniones en el proceso electoral del 2024 atacando de forma directa la forma en cómo gobierna o al propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues se me hace de un cinismo terrible él había mantenido un perfil un poco más digamos callado no es que no operara porque seguramente lo hace pero sí un perfil más reticente a hablar en público no como por ejemplo el de Vicente Fock que bueno pues Vicente Fock es ya como un chiste ¿no? como un payasito ahí que pone en Twitter cada barra basada pero digamos en contraste también con el perfil de Felipe Calderón que cuando tiene el micrófono pues habla pestes de Andrés Manuel López Obrador y en Twitter es uno de los grandes opositores entonces ahora ha coincidido en que tres de los expresidentes no los típicos que va Fock y Calderón sino que ahora se agrega Ernesto Zedillo pues están en una abierta campaña en contra no solamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sino también el gobierno o de la posición de Morena y de la coordinadora de los comités de defensa de Morena que es Claudia Sheinbaum esto es pues detestable porque en realidad ellos deberían estar enfrentando procesos judiciales por todo por todas las dadas que hicieron durante sus sexenios durante sus gobiernos y pues están ahí muy muy como se llama muy campantes criticando desde puestos en las universidades públicas en las universidades de Estados Unidos en desde posiciones de empresas o de organizaciones por ejemplo el caso de Felipe Calderón o desde su casa ¿no? como el caso de Vicente Fox que hasta recibió por ejemplo un honoris causa a la Universidad de Miami que le dio su amigo Julio Frenk entonces sí me parece que este activismo de parte de quienes han sido digamos perjudicados con las políticas del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues va a continuar y se va a hacer todavía más intenso conforme se acerque el proceso electoral de 2024 Sí, sigue aumentando esta intensidad tú querido Jorge hablas pues de la credibilidad que tienen estos personajes y le voy a pedir al equipo que nos grave la realidad es que efectivamente lo que cuenta querido Ramiro pues va a ser lo que opinen los mexicanos ¿no? o sea estos planteamientos se hacen en foros internacionales planteamientos como los que hace Cedillo los que hace Calderón en los que les aplauden le dicen sí señor presidente wow señor expresidente de México que dejó ese país en la ruina wow lo que usted diga pero pues en México la situación es muy distinta la gente escucha a un Cedillo decir que quieren a un presidente que no mienta y que no pues meta al país en la ruina y dice bueno pues exactamente no vamos a votar como alguien por alguien como tú cabrón ¿no? en todo caso creo que hay una diferencia entre lo que pueden convencer ellos acá en el extranjero que lo que podrán hacer ahí en México pues es el típico caso lo dijeron yo lo escribí el famoso socialismo para ricos lo mencionó Martin Luther King lo mencionó Noam Chomsky cuando lo dijo lo dijo Martin Luther King alguna vez dijo que cuando había una crisis había socialismo para ricos y capitalismo duro y puro para los pobres que eso fue lo que aplicaron las recetas que aplicaron Cedillo y Carlos Salinas de Gortari es obviamente hablamos de moralidad y hablamos de de que lo doctorado no quita lo tarado porque hay que recordar que a los cachorros acuérdense que las etapas históricas del país ¿no? el la revolución se reparte en los botinos generales luego vienen los cachorros de la revolución en el caso de Miguel Alemán y todos ellos y después vienen después de los cachorros de la revolución vienen los tecnócratas ¿no? que irrumpen en el sexenio de Miguel de la Madrid uno de los presidentes más grises de la historia cuyo hijo andaba queriendo competir y pues imagínate para que le gane la botarga pues está cabrón ¿no? le ganaron pues ya sabían todos de qué se trataba cuando entran los tecnócratas pues obviamente vienen con las fórmulas las fórmulas que se sacaron de la manga Ronald Reagan y Margaret Thatcher y que hicieron que en este mundo se disparara la desigualdad entonces pues el modelo mexicano el modelo neoliberal mexicano pues entró un poquito después de que entró en Estados Unidos ¿no? esto es la teoría del estado mínimo en este caso pues Cedillo y Salinas Gotari pues fueron los propulsores ¿no? de regalar todos no regalaron a su madre porque pues no se dejó yo creo la señora ¿no? pero era este caso ¿no? de estos expresidentes que fueron regalando todo y repartiendo de hecho si uno golpea y uno se da cuenta seguimos viviendo parte de los frutos de las privatizaciones el empoderamiento aunque no me gusta usar la palabra empoderar ¿no? el empoderamiento de una casta de 23 mil millonarios de mexicanos que no tenían una fortuna muy grande pero gracias a los regalos del gobierno se volvieron mil millonarios el caso de Carlos Slim el caso de el que nos atañe ahorita y el más famoso de todos es el viejo Gedeón Dueste de TV Azteca ¿no? que se la pasa vociferando en Twitter y agrediendo mujeres que es una persona pues que obviamente es fruto de esta no voy a decir quién pero tiene unos dientotes ¿no? este el caso de ellos que fueron los millonarios que fueron empoderados por el sistema neoliberal sobre todo por Salinas de Gortari y en el caso de Cedillo pues obviamente pues como bien decía Jorge el caso de que lo que armaron ¿no? este privatizó los ferrocarriles y después se fue a trabajar ¿no? quién sabe cuántos fideicomisos tendrá por ahí el viejo este el viejo este cabrón ¿no? que ahora con esa con la mano de la cintura es muy interesante como ustedes lo plantean es muy interesante como vienen ahora para querernos darnos lecciones de democracia ¿no? vamos este que Felipe Calderón se siente en cualquier foro pero pero hay una cosa que el público debe de saber el público debe de saber todos ellos todos ellos absolutamente todos ellos hablan en ambientes controlados si ustedes se dan cuenta esos cabrón no se van a parar en un foro ¿por qué no? no viene a ¿por qué no viene este Felipe Calderón a presentar un libro a la Feria Libro del Zócalo? por ejemplo tú sabes cómo le iría ¿no? si bien y a pesar de que le dan espacio a la derecha a la Feria Libro del Zócalo ¿por qué? porque todo lo de ellos es ambientes controlados le hablan un público mínimo esa es la idea con la que han trabajado estos cuates ¿por qué no viene a México? y lo dice también en los foros donde haya gente que les pueda contestar pues absolutamente no lo van a hacer Toño no lo van a hacer porque pues ya saben este es parte de de este lenguaje de que todo está mal ¿no? lo dije yo en cartas un facho los teóricos del desastre pronostican un desastre que nunca va a suceder y estuvo trabajando Carlos Sánchez Tello pues totalmente vamos este a un general se llevaron entre las patas que es papá de un amigo mío ¿no? se llevaron entre las patas porque el señor no se quiso corromper a mí me dijeron otras fuentes ¿no? o sea es que el señor Gutiérrez Rebollo pues no se no lo pudieron corromper porque era muy cabrón el viejo pues era era un soldado los viejos y no lo pudieron corromper y obviamente tuvieron que optar por otras medidas a mí me lo platicaron de una buena fuente allá en Guadalajara estoy platicando con alguien este que está muy relacionado con temas de de la mafia entonces el asunto el asunto es que cuando cuando estos cuates que como decía Lord Acton ¿no? a estos políticos a los políticos y a los y a los pañales hay que cambiarlos por las mismas razones hay que cambiarlos por las mismas razones ¿no? este pues el caso de estos cuates que quieren que pretenden seguir haciendo política en un país que es muy diferente al al país que que ellos recibieron a la manera en que la gente percibía la realidad pues les les queda muy puesta arriba y no les y aparte a ellos no les queda a estas alturas del partido pretender dar lecciones donde ellos fracasaron estrepitosamente entonces pues no es por ahí mi querido Toño ¿no? sí eso es eso es lo que hay que tener siempre en consideración y rumbo a cómo seguimos configurando vamos a nuestro país en cuanto a la política en cuanto a este proyecto de transformación y miren permítanme que les cambie el tema con algo que está pegando muchísimo le voy a pedir al equipo que nos grave para darle contexto a la pregunta que les voy a hacer a continuación le hemos planteado al público de Sin Censura desde muy muy temprano pues la serie de violaciones a los derechos fundamentales de las personas que existen en estos momentos en la franja de Gaza un genocidio que ha sido denunciado por la misma organización de las Naciones Unidas por UNICEF que es un organismo pues obviamente derivado del mismo hemos estado hablando de estos últimos bombardeos que incluso han terminado en campos de refugiados cerca de escuelas de la misma de mismo Naciones Unidas hemos planteado como es que no es Sin Censura no es Antonio Ruiz no es Jorge Gómez Naredo no es Ramiro Padilla Tondo es la agencia Associated Press o AFP las que dan fe de que efectivamente se han asesinado a miles y miles de personas entre estos a muchísimos niños de hecho hace rato le planteamos una nota de Associated Press que documenta que hasta el momento son casi cuatro mil niños los que han sido asesinados en esta refriega en esta incursión tanto aérea como terrestre del Estado de Israel en la franja de Gaza quiero comentarle a usted que así mismo UNICEF dio a conocer que estos ataques de Israel contra Gaza están causando la muerte de cuatrocientos veinte niños por día e insisto no es un planteamiento nuestro aquí directamente sin censura no nos lo estamos sacando de la manga es lo que está dando a conocer UNICEF le voy a compartir parte de una nota que publican en la revista Proceso dice el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia informó que los ataques de Israel contra la franja de Gaza causan al día la muerte de cuatrocientos veinte niños palestinos con tres mil setecientos cuarenta y siete menores asesinados en total al momento y novecientos cuarenta desaparecidos porque aquí quiero hacer otro paréntesis cuando se plantean estas cifras de alguna otra forma en medios de comunicación corporativos acá en los Estados Unidos o allá en México no falta el que dice ah es que esas son las cifras que da el gobierno palestino que está siendo controlado en Gaza por la organización jamás y no señoras y señores estos son datos de UNICEF insistimos son datos de UNICEF UNICEF dice que al día están matando a cuatrocientos veinte niños palestinos y que hasta el momento van casi cuatro mil niños asesinados tres mil setecientos cuarenta y siete niños asesinados novecientos cuarenta desaparecidos Gaza se ha convertido en un cementerio para miles de niños y en un infierno para todos los demás declaró al respecto el portavoz de UNICEF James Elder Elder señaló que aparte de los bombardeos el acceso al agua y el daño psicológico se han vuelto un peligro para los niños en esta zona geográfica ya que otra causa por la que podrían morir es por la deshidratación sobre todo en el caso de los lactantes es decir a los recién nacidos el vocero agregó que los trabajadores humanitarios que continúan haciendo sus labores allá en Gaza incluyendo personal de UNICEF de igual forma sufren secuelas que está dejando la intensa violencia que se vive en el territorio palestino dice una de mis colegas Nesma que vive y trabaja en Gaza tiene dos hijos Salía de cuatro años y Zain de siete años ella me dijo que ayer se le rompió el corazón ver a los niños a su alrededor esforzarse por conseguir un vaso de agua limpia y no poder encontrarla Zain sigue pidiendo agua normal es decir agua potable no agua salada que es la única opción ahora mismo pero que le está enfermando a él y a muchos otros niños apuntó la nota sigue la nota sigue esta circunstancia verdaderamente terrible continúa también tenemos que hacer esta aclaración debido a la cantidad exorbitante de propaganda que hay alrededor de esta de este horror de este terror de este genocidio que en sin censura no tenemos opción por alguno de los bandos sino por la paz y hacemos siempre un llamado al cese al fuego ahora bien le pido al equipo que nos grave para queridos compañeros hacerles una pregunta difícil una pregunta difícil en todo caso al relacionar este caso a México hemos visto como es que desde la derecha mexicana representada perfectamente por el partido acción nacional se ha establecido efectivamente su adhesión a uno de los bandos sin embargo no hemos visto hasta el momento que como pues vamos como grupo político como bancada política Morena y sus aliados se pronuncien ante el genocidio que existe en estos momentos ahí en la franja de Gaza insisto un genocidio que ha sido denunciado por Naciones Unidas por UNICEF este asesinato indiscriminado y sistemático de hombres mujeres civiles adultos de la tercera edad y por supuesto niños y niñas en cifras que llegan casi hasta los cuatro mil niños asesinados ¿qué opinas de esto Jorge Gómez? Naredo ¿qué opinas de la posición que en todo caso tendrían que tomar o no un grupo político que pues está lejos de este incidente pero que se está convirtiendo en una situación que debe ser denunciada a nivel mundial o considero yo eso si te lo digo seremos juzgados ante la historia sí bueno lo que está sucediendo en Palestina lo que está sucediendo en Medio Oriente y las acciones del gobierno israelí que en realidad pues es un genocidio lo que está cometiendo es realmente terrible toda la la política que ha llevado las incursiones bélicas los bombardeos los asesinatos los homicidios los digamos genocidios prácticamente que está cometiendo en este momento Israel la postura del presidente siempre ha sido creo que es la postura que comparte Morena de buscar acuerdos para pues llegar a una a una paz ¿no? y para evitar pues todo lo que ha sucedido evidentemente Israel tiene el apoyo de los Estados Unidos y eso es bastante claro lo ha tenido siempre incluso Israel siempre también apoya a los Estados Unidos por ejemplo cuando se condena los derechos humanos o se pide que continúe el bloqueo en Cuba siempre Estados Unidos es apoyado por Israel en la ONU y pues al revés Israel siempre es apoyado por Estados Unidos cuando es necesario en alguna votación entonces si es es preocupante lo que está sucediendo en Palestina es preocupante las acciones que tiene el Estado Israel porque en realidad es el Estado israelí hay también posiciones encontradas de parte de algunos judíos que no están de acuerdo con las acciones de Israel y hay otros que están completamente de acuerdo entonces es algo pues complicado en América Latina hay países que han tomado ya posturas pues muy claras acerca de su posición respecto a Israel pues una la tiene evidentemente Colombia o Bolivia que rompió relaciones ya con alguna cuestión política interna pero que rompió ya relaciones con Israel Venezuela que también pues ha mostrado su rechazo desde tiempos en que vivía el comandante Hugo Chávez entonces pues si hay elementos que indiquen que hay un rechazo la postura creo que de Andrés Manuel López Obrador del presidente siempre es abonar por la paz creo que lo ha hecho desde un principio no sé no sé si en este momento se esté valorando ya realizar alguna acción más contundente ¿no? de rechazo creo que sí el rechazo siempre ha estado el rechazo a pues estas masacres es claro eso no queda la menor duda pero no sé si se está pensando también ya en realizar alguna acción más contundente en el sentido de una nota diplomática o algún elemento que vaya más allá del rechazo público a estas acciones de Israel y en el caso de Morena pues creo que la mayoría de los actores de Morena de una u otra manera ha rechazado vía redes sociales públicamente estas acciones y no sé si en algún momento también se esté pensando yo creo que es muy indignante lo que lo que está sucediendo ¿no? lo que a diario sucede en Gaza y pues el Estado de Israel es una cuestión terrible la que está realizando y en realidad el rechazo no solamente debe de ser al Estado de Israel sino debe de ser a todos los países que de una u otra manera lo han apoyado en esta convicción que son Estados Unidos y también muchos países de la Unión Europea que son pues prácticamente apoyadores de este gobierno pues asesino de este Estado asesino de Israel exactamente es un Estado que pues continúa aún con una cantidad impresionante de apoyos aunque creo Jorge querido Ramiro en estos momentos la configuración es distinta y el mismo gobierno de Estados Unidos pues está pensando bien las cosas ahora que acaba de mandar al secretario de Estado Anthony Blinken a la región ahí igualmente a Israel para pues abordar esta crisis humanitaria este genocidio después de ver las imágenes son más que obvias y que nos están enfermando a todos es como si estuviéramos todos ahí gracias a las redes sociales al ver estas escenas apocalípticas de horror le pido al equipo que nos agrade para también a ti escucharte querido Ramiro qué opinas sobre la postura que tendría que tomar en todo caso en cuanto a bancada bien lo menciona Jorge efectivamente en lo personal muchísimos morenistas políticos o militantes han expresado su posicionamiento su rechazo al genocidio qué opinas de un de un posicionamiento en todo caso en cuanto a bancada en cuanto a partido en cuanto a bancada y en cuanto a partido yo desde mi punto de vista totalmente personal obviamente no sé qué toma las decisiones por el gobierno pero yo llamaría a romper relaciones con Israel como lo han hecho otros países latinoamericanos como lo han hecho algunos otros países debería haber un embargo económico un embargo petrolero contra Israel por lo que está haciendo obviamente entendemos que Estados Unidos nos apoya ciegamente porque ellos lo dijo hay una frase de Joe Biden creo que es de los 80 donde dice que si no existirá Israel tendrían que inventarse uno básicamente es el interés geopolítico de Estados Unidos por desestabilizar la zona y si uno ve esa franja este el medio oriente siempre va a ver va a ser inestable y a Estados Unidos le conviene que sea una región inestable ¿qué significa esto? significa como dijo un comediante egipcio que lo entró Pierre Morgan que si a él condenaba este porque al principio no siempre es el trabajo no condenas lo que hizo jamás pero nadie condena condena lo que lo que ha hecho Israel durante 75 años ahora lo dicen y obviamente el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia armada hasta las Naciones Unidas lo dicen el 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 estado el estado sionista es el es el ocupante y Palestina es el ocupado y el ocupado tiene que defenderse los métodos pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo en que mueran inocentes pero es así como funciona la humanidad desde siempre la violencia es parte es parte fundamental de la historia de la humanidad sin violencia no sé dónde estaríamos pero es esta parte de tratar de entender el posicionamiento yo diría presidente señor presidente si usted no está escuchando usted debería de llamar a su embajador a consulta debería decir por el momento yo no puedo tener una relación con Israel dada las circunstancias que sería lo conducente la bancada de Morena tendría que dejarse de pibiezas y tendría que condenar enérgicamente lo que está sucediendo y tendría que atacarlo hay que entender la circunstancia histórica también hay que entender lo que es el gobierno sionista porque también en este tipo de conceptos uno tiene que entender no es lo mismo antisemitismo que antisionismo hay muchísimos judíos que son antisionistas lo dicen ellos nosotros vivimos en Palestina por muchos siglos en Santa Paz cristianos musulmanes y judíos pero lo que estamos viendo como decía obviamente si condenan las acciones por supuesto pero digamos como decía el señor comediante que el Magmo decía olvidémonos de la franja de Gaza este año solamente este año las fuerzas de ocupación de Israel han matado más de 35 niños en Cisjordania entonces ¿quién es el genocida acá? ¿quién es el terrorista? el terrorismo es un asunto de cantidades mi querido Toño mi querido Jorge lo dice bien lo dice bien Noam Chomsky en su libro Piratas y Emperadores depende de la construcción del lenguaje de hecho yo aquí precisamente en este libro Toño en este en el hojas en ruta en este tengo un ensayo que se llama los medios palestinos en Estados Unidos entonces la gente se pregunta ¿cuáles medios palestinos? exactamente es una declaración de principios hay una simetría de poder y hay una simetría de comunicación en el caso de que el régimen sionista tiene todos los medios a su alcance para contar su parte de la historia pero los palestinos no tienen ningún medio a su alcance para contar su historia ahora obviamente como bien lo planteas Toño este ahora con los medios de comunicación es algo parecido a la primavera árabe los medios de comunicación alternativos el internet los teléfonos tienen por eso el gobierno sionista está tan interesado en cortarle todo para poder hacer sus atrocidades sin que estuvieran contando los palestinos su parte pero todavía se está contando cuántos periodistas que estaba yo leyendo en un canal de telegram que han muerto muchísimos periodistas o hace unos momentos acaban de bombardear otro hospital la pregunta es ¿cuántos muertos va a tolerar la comunidad internacional antes de hacer algo al respecto y por qué el gobierno sionista Netanyahu que estaba a punto de ser expulsado del poder le cae convenientemente un conflicto de esta magnitud para unificar y cuánto más cuántos muertos más ya van cerca de 10 mil muertos como bien dices tú 400 niños mueren al día esos niños que no tienen culpa esos niños que no eligieron a jamás porque cuando llegó jamás al poder en 2006 esos niños todavía no nacían menos del 5 o 6% de los que están sufriendo este genocidio votaron por jamás entonces la pregunta es ¿qué se hace en una circunstancia como esta? es tiempo de definiciones entendemos que el mundo está cambiando a cosas agigantados por ahí lo dijeron en meses ha cambiado el mundo lo que no cambió en siglos y esto amenaza con convertirse en un conflicto regional e Israel está el gobierno sionista de Israel porque no son todos los israelitas también hay mucha oposición a lo que está haciendo Israel dentro del mismo Israel se están preguntando si es conveniente y si tratar llamar los animales humanos a los palestinos que tienen derecho a tener su estado hasta el mismo el mismo creador de siete conflictos armados que se ganó premio Nobel de la paz curiosamente Barack Obama decía que los palestinos tenían derecho a la autodeterminación también que tenían derecho a crecer en paz esos niños que han fallecido que no van a no van a tener una oportunidad de vivir en un país libre esos niños también tienen el mismo derecho de vivir y de crecer y de soñar que también al pueblo palestino se le ha negado la posibilidad de soñar con un futuro mejor de tener su propio estado de autogobernarse y eso que hace la limpieza étnica que está haciendo Israel en este momento pues es terrible entonces yo sí diría ¿saben qué señores? es tiempo de hacer algo diferente y decir ¿saben qué? hasta aquí llegamos Israel lo están pensando los países árabes y también es un punto de inflexión que hayan logrado que empiecen a negociar chiitas y sunistas y que el mundo se haya unido en una condena a lo que está haciendo Israel pues es un avance bastante grande y Estados Unidos no puede ya voltear ya ha tenido que moderarse salió Kamala Harris a decir que que debería de hacerse un cese al fuego humanitario pero lo que estamos viendo en Israel es terrible estamos viendo un genocidio en vivo y en directo y pues yo creo que es la primera vez es la primera vez en la historia de la humanidad mi querido Toño mi querido Jorge que uno de los ejércitos más avanzados del mundo le declara la guerra a un millón de niños que no saben ni por qué están muriendo y eso que dices es terrible es descorazonador le saca las lágrimas a cualquiera y tienes toda la razón el discurso tendría que ser distinto hay muchos comentarios en el chat de personas que si ya estamos hartos de los planteamientos buena ondita de lo que es políticamente correcto yo también estoy hasta el copete de tener que estar justificando este tipo de circunstancias en nuestros espacios porque hay dentro de esta propaganda asquerosa a cualquiera que cuestione este acto de genocidio por parte del Estado de Israel de Israel que se realiza como antecedentes y se trata de orden de las líneas también no ha de orden de las líneas y se trata de las líneas son los niños que están asesinando ayer a casa pero esto es una campaña absoluta que tiene que seguir sus causas de detención se tiene que acabar no puede haber más ya genocidio en esa zona tiene que enfrentar algún tipo de certeza jurídica la gente que ahí vive y me pongo a pensar muchísimo en los argumentos que se dan ante este caso muy muy temprano queridos compañeros querido Jorge querido Ramiro y querido público consentidor le compartí al público este tweet y nota que genera el Washington Post que le va a poner David en pantalla en los momentos más no sé si el que está en mi feed don David si lo puede rescatar por ahí en el que muy bien don David le tapó la carita a uno de los niños se habla de cómo es que dos de cada cinco muertes de civiles en Gaza son de niños lo informa ya el Washington Post pero si uno lee los infames comentarios de esta nota de este tweet pues hay una cantidad de troles hijos de la chingada que se ponen ahí a plantear estas infamias de bueno pues los papás de esos niños no hubieran votado por jamás no se enfrentarían a este tipo de circunstancias si siguiéramos esa lógica pendeja de estos troles en las redes sociales que justifican un genocidio bueno pues sus hijos también serían unos pendejos porque ellos son unos estúpidos al hacer este tipo de comentarios justificando un genocidio justificando el asesinato sistemático de niños de niñas y de adultos mayores de señores y señoras como usted y como yo que ni la demos ni la tememos no tenemos nada que ver con los militares hombre eso es lo que duele eso es lo que lo que indigna y es por eso que este es un llamado a que no lo permitamos la historia nos va a juzgar la historia nos va a juzgar los que no exhibamos este tipo de circunstancias por miedo a que seamos tachados ante los ojos de algunos de una injusticia pero bueno ahí quisiera dejarla y me dio muchísimo gusto poder discutir este tema con ustedes y con el público consentidor de sin censura algo que sencillamente no va a estar siendo debatido en ningún otro espacio de los medios corporativos probablemente en los medios independientes sí pero en los medios corporativos esto miren brilla por su ausencia al menos en México y estábamos contigo querido Ramiro por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo pues ya saben arroba Ramiro Atondo arroba Chai Ilustrado los que quieran ya saben mis libros en Amazon para los que quieran investigar un poco más de los temas como tengo en el caso de Hojas en Ruta es el es el que más habla sobre sobre los medios comunicos de Estados Unidos sobre una interpretación de Latinoamérica tengo un par de ensayos sobre Cuba de hecho una vez me metí a a discutir en un portal de Latinos y obviamente me dijeron la chingada entonces le dije pues voy a contestar y les contesté con un ensayo que se llama Vámonos para Cuba que está en el pequeño Chai Ilustrado hice dos partes obviamente la gente de ese chat de Latino ya no me contestó porque les voy a contestar pero quiero que contesten a este ensayo que voy a construir en el caso de Hojas en Ruta solamente tengo muchos ensayos el mismo yo creo que es muy ad hoc el libro lo que estaba planteando yo para la gente en Estados Unidos en México los que lo quieran adquirir a través de Amazon y los que lo quieran directo y firmado conmigo me quedan como 10 así que apúrense ahí estamos y pues nos vemos el próximo martes a la mesa con César y con Bisonte y este y el miércoles pues en a las 9 de la noche en mi canal que desde el norte lo hacemos con el cubano Jorge Luis Álvarez y pues aquí estamos un gusto compartir con con mi querido George Gómez Naredo un placer y pues estamos trabajando este por por dejar de ser políticamente correctos la verdad es la verdad y la verdad no la puedes ocultar y en tiempos como esto este no se no se puede ser neutral bajo ninguna circunstancia tú no puedes ser neutral mientras matan a un montón de niños sería lo menos humano desnaturalizar desnaturalizar a una a una nación la nación palestina no es no es de gente bien nacida mi querido Toño y tenemos que trabajar porque en este mundo haya santa paz y si no pues pues que haya medidas internacionales para evitar que se sigan dando este tipo de masacres igual a los carroñeros que que aprovechan para tratar de de hacer de hacer leña al árbol caído sobre todo en el caso de de la traje en Acapulco también decirles que pues la historia se nos va a cobrar a todos ustedes carroñeros de mierda que se la han pasado diciendo mentiras y pues nosotros estamos aquí gracias a estos medios gracias a a estos espacios nosotros podemos contar la otra parte de la historia la parte que los medios corporativos no quieren contar y a los también ramiro.atondo arroba gmail punto com para los que quieran libros ahí vamos vamos a estar y este pues hay muchos libros ahí he escrito mucho el tema mi querido Toño y si estamos yo quiero ya leer estos que me planteaste el tal y también me gustaría mucho leerlo pero seccionalmente lo busca por acá pero bueno pues ahí está el queridísimo escritor analista político gran intelectual el queridísimo ramiro padilla tondo jorge también por favor compártenos tus redes sociales y como siempre ha sido un placer que podamos hacer este tipo de planteamientos aquí en sin censura pues un gustazo Toño y un gustazo también con 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 ramiro pues yo estoy en en twitter bueno en ex ahora x como jg naredo y en facebook como jorge gómez naredo visiten el portal de polemon que es el portal que suelo participar o suelo estar ahí al pendiente y escribo también en el diario basta los lunes miércoles y viernes y ahí también pueden encontrar encontrarme y bueno pues estamos ahí dando la batalla y por favor búsquenlo ahí en polemon al queridísimo jorge gómez naredo periodista independiente y pues yo les agradezco compañeros por haberse unido a esta transmisión muchas muchas gracias abrazos abrazos no queremos dejar esta edición de sin censura